Y en el día de hoy tenemos pues a varios especialistas incluyendo desde el centro de satélite a la doctora Leilani Irizarry que va a responder algunas de sus preguntas. Doctora, bienvenida. Hay mucha información, particularmente en las redes, que puede estar causando confusión. Una de las cosas que se dice, que la he escuchado en un sinnúmero de veces, es que uno puede hacerse una supuesta autoprueba si logra retener la respiración por al menos 10 segundos y no tose ni tiene molestias respiratorias, significa que no tienen coronavirus, según dicen. ¿Qué es cierto o no es esto? Buenas tardes, María Celeste. Permíteme ser bien claro en esto. No hay ninguna prueba que uno pueda hacer casera que en realidad nos dé un resultado. Nada de eso es cierto. Y es bien importante entenderlo, porque esto es una enfermedad bien contagiosa. Y tener información falsa va a poner las cosas a peor. Las pruebas que se hacen son enviadas en Estados Unidos a través del CDC o LabCorp y Quest. Entonces, la FDA acaba de aprobar y hay algunos hospitales locales que están empezando a hacer ese tipo de pruebas. También la Organización Mundial de la Salud tiene pruebas que son fidelignas. Pero nada que usted lea en internet que le va a decir rapidito si sí o si no es cierto. Por favor, es bien importante entender esto. Bueno, pues no aguanten la respiración porque de nada les va a servir. Gracias, doctora. También se están diciendo cosas como que aumentar la temperatura del cuerpo, ya sea tomando baños de agua caliente, ya sea tomando bebidas calientes o incluso manteniendo la garganta húmeda, que supuestamente evita que el virus se vaya a los pulmones, que destruye el virus. ¿Cierto o falso? Falso. Nada de eso se ha investigado, nada de eso se ha corroborado. Eso es falso. Doctora, quería preguntarle, ¿cómo está viendo usted la situación en los hospitales en términos de al día de hoy? Porque sabemos que hay un número oficial de enfermos, pero como no han habido pruebas disponibles, a pesar de lo que ha dicho el gobierno, sabemos que ese número es mucho más alto de lo que se dice oficialmente. Sí, ese número es más alto de lo que se dice en parte también porque a los pacientes que están más enfermos se le hacen pruebas confirmatorias, ¿no? Y también se cree que por cada paciente que esté bien enfermo pueden haber 25 personas con un catarro en la comunidad. Y por eso es la importancia del distanciamiento social para proteger a las personas que son más vulnerables. Sabemos que no hay cura para este virus. Las personas que estén en la casa y de repente empiecen a tener los síntomas, ¿esas personas qué pueden tomar en su casa para aliviar los síntomas? En la casa pueden tomar medicamentos como para la influenza, para el flu, para el catarro. Mucho líquido, descanso, tratar de no estresarse ante toda esta situación. Pueden tomar medicamentos para la tos, para el dolor de cabeza, para el dolor del cuerpo, para la fiebre, sobre el counter. Esos medicamentos que se pueden conseguir. Ahora, si los síntomas empeoran, y esto lo quiero aclarar porque hay gente que dice, bueno, los médicos quieren que nos quedemos en casa a morir. No, ese no es el punto. Si los síntomas empeoran, si usted le da fiebre alta, si le da falta de aire, síntomas de neumonía, entonces vaya al hospital. Pero el punto es que si usted tiene un flu-like syndrome, ¿verdad?, un catarro, mejor quédese en casa porque va a pasar. Es un virus y va a pasar si su sistema inmunológico es fuerte. Gracias, doctora. Y más adelante vamos a hablar sobre esas cosas que se pueden tomar en la casa y por qué el ibuprofén está contraindicado para lo que tiene que ver con el coronavirus. Y estamos hablando de Advil y Motrin, por ejemplo. El coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de los médicos.